¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a continuar analizando el tema de soluciones químicas. Y esta vez vamos a describir la extracción de pigmentos de espinaca. Es una experiencia bastante sencilla. Vamos a dar los pasos y vamos a tratar de entenderla entre todos. Comencemos. Los pasos para entender la experiencia. Número 1. Vamos a cortar unas 3 hojas de espinaca. Número 2. Vamos a colocar la espinaca cortada en un mortero con unos 5 ml de alcohol al 96%. Número 3. Triturar la mezcla hasta que el disolvente adquiera un color verde intenso. Número 4. Vamos a filtrar la solución ocupada de un embudo y un papel de filtro. Y finalmente vamos a obtener una solución que se va a ver de esta forma. Ahora entendamos un poco lo que estamos haciendo. Al triturar las hojas permitimos que los pigmentos que se encuentran dentro de los cloroplastos se liberen, se liberen al medio. Y utilizando el alcohol vamos a hacer que se mezcle con los pigmentos y ocurra una disolución. Tenemos que entender que los pigmentos no se disuelven en cualquier solvente, como el agua por ejemplo. Sino se disuelven en solventes orgánicos como el alcohol. Ahora bien, una vez obtenida esta solución, vamos a analizar qué es lo que tenemos. Y tenemos un par de observaciones. Primero que nada, el alcohol en sí mismo es una solución líquida incolora. Y el tipo de solución que se obtiene tras la experiencia va a ser saturada. La solución es líquida, sin embargo se observa un cambio en la coloración respecto al solvente. Al comienzo, si recuerdan, el alcohol es incoloroso, pero gracias a que los pigmentos se han disuelto en él, ha adquirido una coloración verdosa intensa. Finalmente, entendemos que el soluto, o sea, lo que se ha disuelto, es los pigmentos de la espinaca. Mientras que el solvente, en este caso, va a ser el alcohol que se ha utilizado para extraer los pigmentos. Dicho esto, no hay nada más que decir. Espero que lo hayan disfrutado. Adiós.